¿Quieres comida china? ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Es mi tarea! ¿Es como un niño? ¡No lo toques! ¡No! ¡Lo toques! ¡Puedo meter en el agua! ¡No! ¡Venga mi huevita! ¡Y me cae el huevo! Hola, yo soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película de Cantinflas. ¡Julieta! ¡Corte! Otra vez. Hola, soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película de Cantinflas. Iba a decir guardianes de regalos. ¡A sus órdenes! ¿Te gustó la película? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene buena historia. Bueno, la historia de Cantinflas, la cual me gustó porque... O sea, sí se ve quién era Cantinflas, pero nunca me animé en ver su historia. ¡Ay! Voy a sonar bien ignorante, dispensen. Pero yo pensaba que se llamaba como Pedro o Juan o algo así. Pero nunca, ni siquiera sabía que se llamaba Mario... ¡Ay! ¡Moreno! ¡Mario Moreno! ¡Ay, perdón! ¡Ajá! Mario Fortino, Alfonso Moreno, Reyes. ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Ya tuve un hombre! Pero no me gustó que en lo más intenso lo cortaran. ¿Y qué era lo más intenso? Sexo. Sexo. Tenía que incluir eso cuando Cantinflas se llamó a su esposa. ¡Dos veces! ¡Ay! Estoy segura que le engañó más de dos veces. Fui a verla con mis papás y ya estaban encantados de la vida. Había casi puros señores grandes en el cine. Dice mi mamá, todos los malditos hombres son iguales. Y yo, sí mamá, sí, todos los hombres son iguales. Resentida. Las heridas todavía no cierran. Pero los hombres son unos patanes. Pues yo creo que lo hice como en forma de desahogo después de que se enterara de que Valentina no podía tener hijos. No, él no podía tener hijos. ¿Él? Él no podía tener hijos. ¿Él no podía? ¿Era ella? No, era él. ¿Ella? Él. ¿Por qué? Pues porque era el estéril. ¿No era el estéril de ella? No. Porque él estaba... Él le dijo, le dijo a ella, no puedes tener hijos. Clínicamente era estéril. ¿Sí? Ahí dice. Porque Antifia estaba seguro de que era estéril. ¿Qué mamón de su parte? O sea. ¿Pero por qué mamón? Que me refiero cuando me engañó. Ah, sí. Es como... O sea, de que seas estéril, no tienes el privilegio de cochar con cualquier mujer. No más porque... Tienes esposa. La verdad a mí sí me dio mucho coraje eso. Tienen los hombros y son unos patanes. No, y aparte tener que estar escuchando de que se le vio con fulanita de tal y este... Aparecía en la carpeta roja con fulana y así. Pero pues son las cosas que se tienen... Con las que se tienen que vivir cuando eres una súper... Móxer. Estaba interpretando a esta Elizabeth Taylor y a la María Félix. Se me hizo así como que no le llegaban para nada, ni siquiera se parecían un poquito a esas actrices. Yo no puedo con ellas, las miro y así como que... Ok. Ya digo, iba a ser bien trashy y ya va a cagar la película. Pues me chocan las actrices mexicanas. Ay, salió a las ramones. Creo que es lo único que ha hecho después de otro rojo. Pobrecito. Ha quedado un poquito abandonado. Sí, no, un poquito muchísimo. Hay unas gordas acá en la que están jugando. Las chichas. No se encañan. Siempre la mujer hace más escandalosa, ¿verdad? Ah, sí. Para que les pongan atención. Es que tiene mucho pulmón. Entonces, la voz es más fuerte. Te digo cumplido. Te dijo franquita. Sí. Por eso Julián puede suave y habla fuerte. A ver, dale. ¡Ya está el gorro! Todo va bien. ¡Ay, no! Te voy a ponerme el chat. No, pero no es que... Ya, ¿puedo seguir? Sí, cuando quieras. Ah, pues yo creo que hay como... Yo creo que faltaron como agregar unas cosas, ¿no? Hay cosas en donde yo me quedé así como en... Ya, créeme los engaños. ¡Sexo! ¡Fuera de cachondo! ¡Pau, chico! ¡No me toques! Pues, en general, entonces está bien para hacer una película de Televisa. Supongo que no está tan mal. Fue más de lo que yo esperaba. Yo me esperaba un súper churrazo de película, ¿no? La verdad que sí estuvo muy entretenida. Así me reí. Ocho gorritos de Cantinflas de 10. Cinco gorritos. ¿Neta cinco? La calificación más baja que le ha puesto a una película. Pero sí, es aceptable. ¡Fuck you, internate! Sí, se lo merecen. Supongo. En fin, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide poner pulgar arriba. Y compartirlo. Si ya miraron la película, coméntenos cuál fue su parte favorita, qué les gustó, qué no les gustó, que hubieran cambiado. O si ustedes ya conocían la vida de Cantinflas, ¿qué piensan ustedes que le hacía falta la película o algo así? Y miran los episodios que ya pasaron. Y ya. Bye. Eso, eso. ¡Ay, cállense! Yo pensé que... Mucha, muchas letritas de amor. ¡Muchas letritas de amor! Nació pobre y morirá pobre hasta que muera. ¡No!